¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y cuando sufro la pena de vivir sin amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¡Qué bonita está bañándose en el mar, rociándose la arena! Ya no sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Escucha todo el poder de la banda a través de Estelares de la Banda Por el placer de ser Este es un animal que cuando va caminando Todito se abandonea, parece que va bailando El ritmo de este enterete es un ritmo sensacional Quieres mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en Londra y te quieres divertir Hablemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Moviéndose, moviéndose todo el mundo bailando Se puede bailar mujer con mujer, hombre con hombre Lo que tenga más cerquita ¡Ánimo, Mingo! Oye Morena, no te asustes cuando veas Oye Morena, no te asustes cuando veas Al Alacrán, tumbando caña Al Alacrán, tumbando caña Con celos de mi país, hermano, con celos de mi país Hermano, sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tomo caña, ni la tomo el viento La tomo mi negra Con su mujer La tomo, no te asustes cuando veas Gracias por ver el video.